Buenos días para todos y todas, ya estamos al final de la semana, cercanos a iniciar el fin de semana y hoy es un día que me encanta porque hoy es un día donde generalmente las personas salen a descansar a disfrutar, van al cine, van a comer algo rico, comparten con muchas personas, las parejas sacan un espacio para compartir y descansar y precisamente hoy el amado Arcángel Chamuel nos habla que hoy es un día para sanar y compartir en pareja para alinear, para fortalecer el amor, esas relaciones, para estar en armonía perfecta con esa pareja entonces si tenemos esa pareja, hoy dispongámonos a hacer algo diferente, a sorprender a esa pareja tanto hombres como mujeres, dispónganse a dar un regalo, a reconocer lo maravilloso que es hacer en sus vidas agradecerle por su presencia en la vida de cada uno, es un día muy especial los que no tienen pareja es un día para disponerse a recibirla entonces pueden hacer el decreto de me dispongo a recibir mi pareja me dispongo a hacer mi propia pareja para poder resonar y proyectar una pareja externa y de esa manera entonces vamos a alinear esa energía de amor es un día para sanar procesos del pasado asociados a la pareja abandonos, separaciones, pérdidas, conflictos, todo eso es un día para reconciliarse, es un día para sentarse y hablar para darse un abrazo es un día para conectar y disfrutar del amor en pareja entonces les mando un abrazo, disfruten este día sean creativos por favor y proyecten la mayor cantidad de amor que sean capaces que sé que todos tienen mucho, mucho, mucho amor en su corazón chao, feliz día chao, feliz día